Hoy nos acercamos a Eslovenia, un pequeño país de la ex-Yugoslavia, para hablaros del NK Maribor. Es un club de fútbol situado en la ciudad de Maribor. Fue el 12 de diciembre de 1960 y es uno de los tres clubes del país que nunca ha descendido de la primera división de Eslovenia desde su establecimiento en 1991. El equipo es considerado un símbolo del fútbol esloveno, sobre todo en su región de Baja Estiria, en el noreste del país. El Maribor es el club esloveno más laureado de Eslovenia. A finales del año 2017, lleva 14 títulos de la Prvaliga eslovena, 9 copas y 4 supercopas eslovenas. El periodo más exitoso del club fue a finales de 1990 y principios de 2000, al ganar 7 ligas consecutivas y 3 copas. Después de la temporada 2008-2009, y dirigido por Darko Umilani, el Maribor volvió a dominar el fútbol esloveno, con 3 de 4 campeonatos desde entonces, 3 copas y 2 supercopas. Antes de la independencia de Eslovenia en 1991, el Maribor jugaba en el sistema de ligas de fútbol yugoslavo. Es uno uno de los tres únicos equipos eslovenos, que participaron en la división más alta de la primera liga de Yugoslavia, entre 1945 y la desintegración de Yugoslavia en 1991. Sin embargo, el club no tuvo gran éxito durante su periodo en Yugoslavia y su mejor resultado fue en 1968, cuando alcanzaron las semifinales de la Copa de Yugoslavia. Además, es el único club esloveno y uno de los cuatro clubes de la ex Yugoslavia que participaron en la fase de grupos de la Liga de Campeones y la UEFA Europa League. El equipo mantiene una fuerte rivalidad con el Olympijaljubljana de la capital, con los que disputan el derbi eterno. Su otra gran rivalidad, es contra el Mura 05 de Murska Sobota y los partidos entre los dos se denominan el derbi del noreste. El Maribor también tiene una base de seguidores leales y apasionados, y el club cuenta con la asistencia promedio más alta de Eslovenia. El estadio del club es el Estadio Ljudski VRT, que tiene una capacidad de 12.994 espectadores. La Academia de Juveniles del club, es conocida como la mejor de Eslovenia. Los apodos del Maribor son los morados y los violetas, ambos referidos a los colores tradicionales del club. El lema del Maribor es, un club, un honor. En competiciones europeas el Maribor ya cuenta con un amplio historial, con varias ocasiones donde se clasificó para jugar la fase de grupos en la Europa Champions League y la UEFA Europa League. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.